¡Ja, ja, ja! Señor, ¿está la Navidad? Pero, ¿no podría ser un malentendido? No me interesa. Yo también he tenido nuna sobre la Navidad. ¿De verdad? Pero tal vez sí se reúne con los quienes y participa de los festejos. Pero tal vez sí se reúne con los quienes y participa de los festejos, madura. Tal vez todo sería más claro para mí también. Lo siento, ha concluido la sesión. Por favor, pide otra cita con la recepcionista al salir. Por favor, señor, tiene que aceptar el premio. ¿Premio? ¡Jamás mencionaste! ¿Un premio? ¡Sí, con un trafé y todo eso! ¿Y yo gané? ¡Ganó! ¿Significa que perdieron otros? ¡No!